Una relación. Lo que te haces al rato de poner las reglas del juego claritas. Claro. Y decir, a ver, en este juego vamos a participar dos, vamos a participar tres, o cuatro, o cinco, o diez, o los tres. Lo sé, cada quien le gusta jugar como puede jugar y quiere jugar. O con la docena, pues totalmente más. Y decir, bueno, a ver, insisto, estos son los integrantes del juego, estas son mis reglas, estos son mis límites infranqueables, no quiero pasar de ahí, cuáles son los tuyos, vamos a negociarlo. Y hablar con la neta y decir las cosas como son. ¿No? Claro. Porque, insisto, a lo mejor pasa que estás ahorita, en este momento, con la persona que tú crees cumple todas tus expectativas. Personales, físicas, emocionales, ta, 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 ta. Y de repente te encuentras a otra persona que realmente, o bueno, no realmente, pero pues que cubre el otro 20% a lo mejor de tus necesidades, o de tus expectativas de vida. Y entonces te va a tocar poner en la balanza uno u otro. Pero fíjate que yo ahí te preguntaría, entonces, si tú te ves en la necesidad de poner en una balanza lo que te llena uno o lo que te llena el otro, pues entonces, ¿por qué caer en un juego de infidelidad, no? Si muy fácil puedes decir, ¿sabes qué? Resulta ser que el 20% tiene más peso para mí que el 80%, entonces, pues mejor no voy con el del 20% y ni te engaño a ti ni te engaño a otro. Pues porque somos egoístas y queremos todo. Ahora, también yo le preguntaría, y yo hago mucho énfasis en esto porque realmente lo considero yo muy importante, cuando nosotras permitimos ser las terceras en el juego, entonces realmente qué tanto beneficio hay para ti mismo y qué tanto nivel de autoestima hay hacia ti mismo. Porque este libro de Robin Norwood, que se llama Las mujeres que aman demasiado, nos dice ciertas características que las mujeres tenemos, que creo que cualquiera nos vamos a identificar con ellas, ahorita se las voy a leer. Pero dice, el problema real de las mujeres que aman demasiado es que tienen una autoestima baja, que son mujeres que han sido marcadas por algún suceso en su vida. Entonces, si son las mujeres que permiten que te pisoteen de la manera en que te quieran pisotear, si somos mujeres que amamos demasiado, entonces tendríamos que relacionar ahí el grado de infidelidad que nosotras tenemos o que permitimos que el otro tenga sobre directamente nuestra cuestión de cuánto me quiero y cuánto me amo. Es que ahí viene otra cosa, o sea, a ver, tú no y mí sabes perfectamente cuál es la letanía del hombre infiel. No me divorcio por mis hijos. No me voy de mi casa porque le voy a hacer daño. Yo pienso que era, yo creo, y de verdad que si nos mandaran sus comentarios a las redes sociales estaría padrísimo, que ya ni siquiera usan eso los hombres de ahora. O sea, ya están en otro rollo así de, pues mira, yo es mi mujer, me llevo bien con ella, estoy padre con ella, pero te traigo ganas. Ah, bueno, y esos son los hombres directos, pero creo que siguen siendo los menos. Sí, ¿tú crees? Todavía siguen siendo. Y la letanía de las mujeres que engañan también es la misma. O sea, ¿cuál es el común denominador? Mi pareja no me entiende, yo necesito más, estoy harto, estoy encarcillado en mi familia, en mi trabajo, bla, bla, bla. Y entonces yo te pregunto, si eres tan satisfecho con tu vida, pues ¿qué haces ahí? Por eso hay miles de salidas. Exactamente, ¿sabes qué? Y ahora ya no es malo, ¿no? Pues me divorcio porque ya no me haces feliz y mejor me voy con otra persona. Pero ¿por qué entonces esta necesidad de hombres y mujeres de estar en una relación en donde finalmente dices me salgo por la tangente y te soy infiel? Porque creo que estamos en una sociedad o en un ritmo de vida donde las relaciones también ya son desechables. Así es.